¡Suscríbete al canal! 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 para intentar setearos y ya está. En líneas generales es un mazo que puede pillar por sorpresa algunas cosas, pero también tened en cuenta que el daño depende mucho de lo que tenga enfrente, así que no os esperéis tener un rendimiento espectacular contra todo. De todas formas, yo voy a intentar traeros builds, no sé si todos, pero con muchas de las cartas de Escarlate y Violeta para que podáis montarla. Y nada, espero que disfrutéis mucho de este vídeo y por cierto, si os estáis preguntando dónde consigo yo las cartas porque me faltan dos speedups, es súper fácil, os vais a Putown, conseguís un par de códigos, los abrís y si no os toca, como os van a dar cristales, las podéis craftear. Así que dicho esto, vamos a ponernos en algunas partidas de demostración, a ver en la ladder contra qué nos toca, a ver si podemos ganar alguna partida con Lyfion speedups y ya me diréis qué es lo que os parece este deck. Bueno chicos, vamos a ver si nos tocan algunas partidas. Estoy bastante enfadada porque llevo un rato y ya me han tocado tres personas que están inactivas, así que espero que por favor esta persona juegue lo que juegue, no sea el caso. Quiero poder jugar un par de partidas para grabar el vídeo, es que no le estoy pidiendo nada excesivo a la vida, me parece a mí. Bueno, nuestro rival tira la moneda y no sé si ha acertado o ha... Sí, efectivamente, nuestro oponente ha ganado la moneda, así que seguramente va a elegir y primero. No, nos da a nosotros el primer turno. ¿Por qué nos da a nosotros el primer turno? ¿Qué es lo que está jugando nuestro rival? Algo de Donk, Lost Zone. Bueno, la mano es... Podría ser mejor, la mano podría ser mejor. Al menos tenemos un out, vale, es Lost Zone. Contra Lost Zone yo creo que perdemos igualmente. O sea, creo que da absolutamente igual todo lo que vayamos a hacer. Me parece que no tenemos mucha chance de ganar. Así que bueno, esto lo vamos a poner aquí. Yo creo que... ¿Qué es lo que quiero hacer aquí? Vamos a ver, vamos a pensar. ¿Qué es lo que quiero hacer aquí? La energía la tenemos que poner, seguro. El Radiant Sarina podría ser bueno, ¿no? Bajar un Radiant Sarina. Porque vamos a intentar pegarle con el Lifion de todas. Entonces estoy pensando aquí que el Radiant Sarina podría ser bueno. Y podría ser bueno sobre todo si nos hace Cramoran, ¿no? Yo creo que podemos... No me parece mal... Vamos a hacer Star Alchemy. No me parece mal ir ya directamente al Sarina, ¿eh? No me parece mal buscar aquí el Sarina. Porque aguanta un golpe de Cramor. Entonces vamos a hacer Greening Cells. Vale, ponemos esto aquí. De todas maneras, si esto es un Paying... A ver, como consejo, ¿eh? Para Lostbox. Si jugáis Lostbox, si sabéis 100% que vuestro rival juega otra Lostbox, tenéis que ir segundos. Pero si no sabéis lo que está jugando vuestro rival, nunca salgáis segundos. Es una tontería. Es una tontería porque os arriesgáis a no setearos o a misear el Colres. Que en este caso da igual porque nuestro rival ha abierto muy bien con una buena mano y nos va a pegar de turno 1. O sea, está bastante claro. Pero no lo hagáis. Es que no tiene sentido que lo hagáis, de verdad. En mi opinión no tiene sentido que lo hagáis. Bueno. Vale. Greeninja. Esto será una Lostbox normal, ¿no? Una Lostbox Stone. Confi y él ahora solo necesita un par de cartas de cambio, que ya la tiene. Así que con esto consigue ya pegarnos de turno 1. Pero que a veces... Mi único punto es que hay veces que no salen estas cosas con una Lostbox. Así que nada. Simplemente que lo sepáis. Vale. Aquí le vamos a poner el Charira. Porque como os estaba diciendo, es el que aguanta el golpe de... Es el que aguanta el golpe del Cramo. Aquí vamos a ver si podemos evolucionar al Tarontula, como se llame. No. Tarontula es este. ¿Cómo se llama? Speedops. Porque les va a costar llegar. Son 260 puntos de daño y yo creo que no les compensa tanto. Vale. Pues el doble Skidrope de escuadra. Pero llévate el Tarontula este. ¿Qué voy a hacer si me hace doble Skidrope de turno 1? Ya lo bueno es que solo le quedan otros dos. Ya lo bueno es que solo le quedan dos. Vale. Y... No sé por qué cargar al Greninja. No sé muy bien por qué querrías cargar al Greninja. No estoy muy segura. Pero bueno, vamos a poner esto delante. Vamos a evolucionar seguro porque le vamos a querer atacar. Lo malo de esto es que necesitamos una energía. Sí o sí. Vale. Necesitamos una energía. Esta es la clave. Y me pregunto si quiero hacer Luminion. Yo creo que sí que voy a bajar el Luminion. Normalmente los Luminion lo suelen ignorar y voy a hacer Luminion porque no puedo permitirme fallar la energía. Así que tengo que hacer Research. Podría haber hecho Serena y a lo mejor sí que me sale la energía. Pero bueno, mira. Me habría salido la energía. Así que vamos a poner esto aquí. Esto me imagino que en algún momento lo tengo que ir cargando. Así que es lo que voy a ir haciendo. Y bueno, vamos a pegar aquí con Max Leaf. Y por lo menos nos llevamos el Cramorant que era la prioridad. Es muy probable que perdamos esta. Es muy probable que perdamos esta porque el matchup de los boxes es bastante malo. Creo que podíamos ganarlo. Pero antes en mi lista inicial llevaba una copia de Chef, pero nada, tampoco era tan 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 así. Y nuestro rival pues va volando, que es lo que hacen las Lossbox. Vale, ha tirado dos Bacium a la zona de Descartes. Perdona, ha tirado dos Bacium, entonces le queda otra que la va a poder hacer igualmente. Y el objetivo ya sabéis que es llegar a Sableye en turno 2. El objetivo va a ser llegar a Sableye o hacer Greninja. Me imagino que aquí la prioridad es, bueno, Sableye igual, no lo sé. Él en la zona perdida tiene ya 5, vale, 5, entonces 6 con este Confi, 6-7, 6 con este Confi, 8 si saca otro Colres, más. Yo creo que a 10 no llega este turno porque tiene que encontrar la aspiradora. No sé, me da a mí la sensación de que igual no llega. Y nosotros vamos a ir cargando mientras aquí otro Liffion y es eso, pegar, 170 nos curamos, pegar, 170 nos curamos. Y hace clara, ok, interesante, no sé qué ha buscado, me parece que ha sido el Cramo y algo más, pero no sé qué ha sido ese algo más. Vale, una energía para poder retirar, para poder pegarnos con el Cramo, me imagino. Ah, bueno, primero va a ser Greninja, está claro, vale. Que haya gastado ahora la clara me parece muy bien porque ya solo le queda una clara en el Mazo, sería raro. Y aquí es donde brilla un poco el Radiant Sarina porque esto cura 20 y esto cura 30. Así que por lo menos, bueno, pues nos estamos, nos estamos curando bien. Vale, esto lo curamos aquí. Esto lo vamos a poner aquí. Esto lo vamos a evolucionar. Yo creo que no necesito hacer nada más porque no quiero tirar las energías. Así que le vamos a pegar de 170. Nos curamos un poquito más. Vale. Ya os digo, si hubiera traído, si no, si no hubiera quitado el Chef, yo creo que este Pairin sería incluso mejor. Vale. Y él ahora va a ir a Greninja o a Sableye. Ahora ya sí que este es el turno de Sableye, bastante claramente. Este es el turno de Sableye. Le pondremos el templo, más que nada para que no tenga retirada gratis. Tampoco es que vaya a ser una diferencia increíble, pero mira. Uh, la lleva con botas. Las Lost Zone se llevan con botas. Eso me pilla un poquito por sorpresa. Vale, también han lostoneado un Raikou que no le sirve en este matchup. Que no le sirve mucho en este matchup. No sé si llevará Dragonite también. Y lo de las botas es raro. A lo mejor esto es una versión con Kyogre. No llevo Manafi. No llevo Manafi, pero ¿por qué? A ver, que he tratado de ir como a lo más consistente posible. Bueno, Colres. Aquí ya estaría guay hacerle un juez en algún momento. Estaría guay hacerle un juez en algún momento. Vale, ha tirado otra Escape Rogue. Ya cartas de cambio no le deben quedar muchas, porque tiene... Vale, ahí viene un Dragonite. Uh, no, porras, llega con el Dragonite, ¿no? Porque... Efectivamente, llega con el Dragonite, porque me quedan dos cientos cincuenta. Ajá. Vale, pues... Pues nosotros no podemos devolverle el Kyo al Dragonite, porque incluso... O sí, espera, tiene tres de retirada. ¿Y esto cuánto está haciendo? Seis por... No, seis... Es que no llegamos. Necesitamos otra más para llegar al Dragonite. ¡Qué rabia! Habríamos necesitado otra más para poder llegar al Dragonite. Bueno, le pegaremos igualmente y... Y ya está. Le pegaremos igualmente y ya está. No vamos a poder hacer... No vamos a poder hacer mucho más, porque él enseguida... Solo hemos salido de un Speedops. Solo hemos salido de un Speedops, que también es un poquito mala suerte, pero bueno... Uh, no, no, no. Nos da turno. Vale. Vale, 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 vale. Si nos da turno... Esto es fabuloso. Bien, vamos a curar primero. Vamos a curar primero con esto. Ya no estamos... Ya estamos a rango de irnos fuera de... Esto lo vamos a poner aquí. Más que nada, por si nos ataca con el Dragonite, para poder darle Kyo... Esto se lo vamos a quitar. Seguro. Y lo que yo no sé aquí si quiero hacer es directamente Sada. No sé si quiero hacer Sada directamente, porque es que esto me parece como muy importante, ¿no? Mantenerlo. Pero... Uff... Quiero hacer Sada. No lo sé si quiero hacer Sada. Bueno... Porque en el siguiente turno igual quiero un boss. Sí, vamos a progresar en la partida, venga. Vamos a progresar en la partida. Vale, esto está bien. Claro, el problema es que si bajo esto me va a hacer dobles a Blay y estoy un poco mal. Y no quiero. Entonces... He usado el uveastro, he usado todo... Uff... Pero claro, es que estoy igual. Si bajo uno de estos... Bueno, vamos a pegarle. Vamos a pegarle ya. Si quiere hacer Dragonite, pues que haga Dragonite. Y si quiere hacer... No sé qué es lo que va a hacer, ¿eh? Igual no tenía que haber bajado... No lo sé, es que es complicado. Porque ahora él tiene que decidir si pega con Dragonite, yo le doy KO. Si pega con Dragonite, yo le doy KO cuando evolucione a esto. Pero si no, puede hacer Sableye primero. Vale, es la última clara. Ya no tiene más claras. Ya no tiene más claras. Entonces, a ver, ¿qué se...? ¿Qué se coge? ¿Por qué no me lo enseña? ¡Adiós! ¡Ah! Supongo que ha sido el... Dios mío. Supongo que en este caso ha sido el... ¿Cómo se llama? El... 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 Speed Innocently. ¿Cómo se llama? El... Bicho. El... Kramorant. Y otra cosa que no sé qué ha sido. Que creo que ha sido un Confi, porque no tiene Confi. Vale. Y él tiene aquí la Sky Sill Stone, que la puede usar para buscar el uveastro. Que la puede usar para buscar el uveastro. Ya solo le queda un Sableye en el mazo. Solo le queda un Sableye y lo vamos a poder dar KO. Creo que este turno... Creo que este turno lo que tenemos que hacer es... Vamos a bajar otro Tarontula y le vamos a hacer juez. Vamos a meter la energía aquí y le haremos juez. Vale. Lost Mine. Tiene que cargarse el Tarontula. Es bastante obvio. Pero también tiene que poner contadores en el... En el Lithium. Ok. Vale. Pone cinco contadores. De momento... No. Seis contadores... Eh... Bueno, no sé cuánto tenía el Lithium. Creo que está poniendo Bastantes contadores en el Lithium para luego poder darle KO con el Dragonite. Y el Tarontula, ¿no? Ahí está. Ajá. Se lleva el Tarontula, vale. Ah, no. No se lo lleva. Pues esto me parece que es una tontería, porque es perder... Eh... Honestamente, creo que esto es perder... Creo que esto es perder daño. No sé muy bien por qué. Vale. Con esto, lo que está pasando es que ahora ya... Esto... Es que no quiero volver a robarlo, ¿vale? Eh... Seis por cada en coste de retirada. Son 240. Ahora sí que estamos dando KO al Dragonite. Ahora estamos dando KO al Dragonite. Entonces, como todo esto no quiero robarlo... Esto no me parece tan malo ponerlo aquí. Esto se lo voy a poner a donde sea, porque me da igual. Y vamos a hacer un Judge a nuestro rival, que tiene mucha mano. Y no quiero que tenga tanta mano. ¿Vale? Y... Uy, esto me gusta, porque no ha usado el V-Astro. Entonces se lo voy a quitar, ¿sabéis? Le voy a quitar la posibilidad de que use el V-Astro. Ahí está. Sí, vale. Que le estoy ayudando, pero ya en este punto da lo mismo. Y pegamos, nos curamos. Pegamos, nos curamos. De hecho, no llega con el Dragonite, eh. Necesita una choice. Él ahora está en una situación mala, porque si decide pegarnos con el Dragonite, pierde la partida. Ha habido ahí un turno muy raro en el que él ha miseado una carta. Y... Y bueno. O yo creo que es que se ha equivocado y ha intentado cambiar cuando no tenía que cambiar o... No, no, no las tengo todas conmigo. Bueno, vale. Él tiene un montón de cartas en la Lost Zone, Sablei, bla, bla, bla. Vale, ahí viene un Switch. Ahí viene un Dragonite. Perfecto. Ahí viene un Dragonite, que nos hace Dragon Gale. Y no nos da que yo. Y si no me equivoco, con el Speed Ops ganamos la partida. Porque le pegamos exactamente 240. En realidad podíamos llegar a 300. Si evolucionábamos el otro Speed Ops. Ya os digo, ha habido un turno... Vale. Bueno, no se ven las cartas. Ha habido un turno absolutamente clave. En el que nuestro rival yo creo que se ha liado con el tema de los... De las cosas manuales y tal. Y nos llevamos la primera partida. Así que vamos a jugar otra. Porque esta está chula, ¿eh? Esta está chula. Esta me la he pasado bien. Pero hemos tenido un poquito de suerte porque es... Ha sido nuestro rival miseando el que yo con el Dragonite en un turno muy, muy clave. Y en el momento en el que lo ha miseado yo creo que luego ya... También él se ha visto forzado a... Se ha visto forzado a... A hacer claras muy pronto. Y si haces claras a un único Cramorant, pues ya vas muy mal en la partida. Porque lo suyo es hacer claras a doble Sableye todo el turno. O un Sableye y un Cramorant. Así que bueno, venga. Vamos con la siguiente. Ya os digo, esta ha estado muy chula. En este caso salimos nosotros primeros. Que también habíamos salido nosotros la primera... La primera vez. Creo que fue bueno el haber sacado el... El Sarina. Y le vamos a dar un Mulligan a nuestro rival. Vale, perfecto. Le vamos a dar un Mulligan a nuestro rival. Obviamente, quiero que... Quiero dejar muy... Muy claro que esta baraja, el seteo y todo eso... Pues bueno. No es... No es lo ideal. No es lo ideal. No es una Miraidon que con una carta seteas absolutamente todo. Vale, le damos doble Mulligan a nuestro rival. En serio. Y salimos... De... Luminion. Bueno, esta partida seguramente la perdamos. Salimos de Luminion. Ay, madre mía. Y encima le hemos dado como tres Mulligan a nuestro rival. Madre mía. El drama. Y encima es Miraidon. O sea que nos puede dar kill de turno uno. Bueno, vale. Vamos a tirar estas dos. Vamos a buscar un... Un Lifion. Que es lo que hay que hacer. Vamos a buscar el Lifion. Vamos a poner esto aquí. Y vamos a hacer la habilidad así. Voy a mirar un poco la baraja. Voy a mirar un poquito la baraja. Más que nada, ¿no? Por ver si... La choice está. Porque la choice contra Miraidon suele estar chula. Pero bueno. Con este seteo. Que mira que... Las posibilidades de... A ver. No de atascarte. Pero las posibilidades de salir de cosas un poco mejores son bastante altas. Con las cuatro y cuatro... Porque llevas cuatro de cada uno. Es decir, llevas cuatro... Llevas cuatro... Tarantulas o como se llamen. Y cuatro Lifions. Más luego cuatro cuatro de Ultra Ball. Es decir, que estamos hablando de... Dieciséis cartas. Que te permiten hacer el seteo. Pero bueno. Ya sabéis las cosas. A esto es a lo que me refería. Un Miraidon. Miraidon busca Miraidon. Miraidon busca Miraidon. Esto es como los que hayáis jugado la época de... Black and White. Lo de Gabite. Busca Gabite. Busca Gabite. Busca Altaria. Pues lo mismo. Y claro. Como aquí no existe Effect Veiler. Pues no puedes evitarlo. Ok. Nuestro rival hace generado eléctrico. Ya os digo. Es muy probable que veamos el KO. Este turno. Es muy probable que veamos el KO este turno. Efectivamente. Aquí viene un señor KO. Aquí viene un señor KO. Bueno. Madre mía. Madre mía. Señor KO. Y encima. Ya se te ha dado doble Fluffy. Ay madre mía. Cómo vamos a ganar esta partida chicos. Cómo ganamos esta partida. Si alguien me lo explica. Yo encantada. Pero no sé cómo vamos a ganar esta partida. Ay. Vale. Creo que aquí me tengo que... No es arriesgar. Pero creo que tengo que hacer Arben. Y sé que me voy a quedar a top. Me voy a quedar completamente a top. Pero es que si no. No progreso en la partida. Podría. Es verdad. Que todo esto me podría haber salido de un Profesor Research. Lo sé. Todo esto podría haberme salido de un Profesor Research. Bueno. No. No podía hacer Profesor Research. Tenía que hacer juez. Entonces vamos a darle KO. Y a esperar. Que algo saque de aquí. Es la única opción que tengo. Es que no tengo otra. Y más cuando mi rival ha podido pegar de turno. Pegar de turno uno. Una Mirai Don. Que te pega de turno uno. Siento que Mirai Don es un mazo que va muy all in. Entonces si le sale el ataque de turno uno va a ganar a todo. Salvo a los Vox. Pero si Wifea el ataque de turno uno pierde contra todo. Esa es mi sensación con Mirai Don. Esa es mi sensación. No sé vosotros qué opináis chicos. Pero es mi sensación. Vale. Beach Guard. Aquí tenemos un Arben. Lo malo es que vamos a tener que hacer el Arben en el siguiente turno. Para intentar hacer alguna cosa. Vale. Research. La lleva un poco rara. No me parece mal llevar Fluffy. Pero fijaos. Es que es una locura. Que todo esto se haya montado sin supporter. El supporter lo ha hecho recién ahora. Pero todo esto lo acaba de hacer sin supporter. Me parece una auténtica. Me parece drama. Lo bueno que puede llegar a ser Mirai Don. Otra cosa es. Que te salga todo esto. Y que te puedas. Uy espate. Que lo mismo nos da que yo. Y se acaba la partida aquí. Porque tiene 6. 6 por 2. No. No llega a darnos que yo. Bueno. Va a atacar con un Mirai Don. Claramente. ¿No? No va a ir por Raiko. A no ser que tenga generadores eléctricos. A no ser que tenga generadores eléctricos. No va a pegar con el Raiko. Nosotros haremos Arben. Y. No sé por qué carga aquí a este Raiko. O sea. Este Raichu. Aquí no. ¿Tendrá generador? Hombre. Si tiene generador y me acierta 2 energías. Pues me gana. Estoy aquí como un poco asustada. O a lo mejor está haciendo tiempo. O simplemente que va a pegar y luego remata con el Mirai Don y me gana. Sí. Supongo que eso también. Supongo que eso también sirve. Supongo que eso también sirve. Sí. Es lo que está. Es lo que está buscando. Bueno. Pues nosotros la verdad que no sé qué es lo que vamos a hacer en este. No sé qué es lo que vamos a hacer en este turno. Porque sí. Si nos podemos llevar este Raichu. Pero luego cómo continuamos. Luego cómo continuamos chicos. Tenemos que topdequear. Venga. Corazón de las cartas. Bien. Esto no está mal. No está mal. No está mal. No está mal. Vamos a buscar esto. Y esto lo que vamos a hacer es que nos dé el ciprés. Esto lo que vamos a hacer es que nos dé el ciprés. Y a ver si podemos setearnos. Estará el Chemi. Me da miedo. Me da mucho miedo en este mazo. Aquí está. Me da un pavor tremendo. Equivocarme y hacer la habilidad. ¿Vale? El Speed Ops no está mal. Esto lo vamos a poner aquí. Tenemos la evolución. Así que. Bueno. Vamos a pegar. Aquí un Raihan no estaría mal. Es que no le veo el hueco al Raihan. No le veo mucho hueco al Raihan. ¿Vale? Y robamos otras dos cartas. ¿Vale? De hecho. Estoy pensando. Hay algo que tenga. Es que todo. El problema de todo esto es que todo tiene uno de retirada. Es muy poquito uno de retirada. Es muy poquito uno de retirada. Entonces estoy pensando. ¿Qué es lo que puedo hacer? Sí. Vale. Yo le voy a pegar al Miraydon y luego vos. ¿No? Es la única chance que se me ocurre. Me ocurre tener. Porque por mucho que yo le pego con esto. Estamos haciendo 6 más 6. Son 120. No. Habría necesitado. Una barbaridad. Habría necesitado. Setear muchísimos Speed Ops. Para poder darle KO. Así que. Ahora nos va a dar el KO. Nosotros lo que tenemos que hacer aquí. Y. Y aunque lo hagamos. No nos garantiza nada. Aunque lo hagamos por desgracia. No nos garantiza nada. Lo que tenemos que hacer aquí. Porque nada tiene. Bueno. Este tiene uno de retirada. Pero es que todos tienen uno de retirada. Es que es. ¡Ah! Todos tienen uno de retirada. Bueno. Vamos a subir esto. Entonces. Energía. Aquí. Evolucionamos. Aquí. Le quiero quitar el. La verdad que. Honestamente. Tengo que evolucionar esto. Seguro. Tengo que evolucionar esto. Esto me puede venir bien. Para el siguiente turno. Para hacer un boss. A algo que no sé qué sería. Entonces. Yo creo que vamos a hacer clara. Vamos a buscar esto. Vamos a buscar dos de estos. Y vamos a buscar uno de estos. Porque lo que quiero. Es intentar setear esto. Claro. El problema es que yo. Si ahora evoluciono. Yo ahora. El problema que tengo aquí. Es que. Si evoluciono. O sea. Si busco otro. Me da que yo. Si busco otro. Me da que yo. Entonces. Tengo que evolucionar esto aquí. Tengo que evolucionar esto aquí. Creo que le voy a poner el templo. Creo que le voy a poner el templo. Para. Que tenga que. Si no. Porque si le pongo el templo. Ya tiene que retirar una. Y no puede. Bueno. Vamos a ponerle el templo. Y le vamos a pegar de 120. Y le vamos a pegar de 120. Entonces. Aquí el plan. Que no es el plan del siglo. Porque ahora nos hace boss aquí. Nos gana. Nos hace boss aquí. Evoluciona el rey. Y el equi nos gana. Nuestro plan. Si es que podemos hacerlo. Es. Hacer boss. En el siguiente turno. Y llevarnos la partida. Que por cierto. No me he dado cuenta. Si está el segundo boss. No me he dado cuenta. Si está el segundo boss. Vale. Él va a cargar. Lo que parece que es un rey. El equi. Que tendrá la energía de mano. Vale. Perfecto. Ahí tiene la energía de mano. 1-1 de Fluffy. Me gusta mucho en Miraidon. 1-1 de Fluffy. Me gusta muchísimo en Miraidon. Pero 2-2 ya no. Vale. Si tiene boss. Hemos perdido. Si tiene boss. O cross switch. Hemos perdido. Porque ya. Bueno. Pero necesita un cambio. Pues ya está. Hemos perdido. Bueno. Nada chicos. Se ha intentado. Ha estado. Ha estado chulo. Se ha intentado. Una pena. Lo de. Porque. Pero teníamos que evolucionarlo. Para. Para hacerle daño. Yo creo. Bueno. A lo mejor no teníamos que haberlo evolucionado. Bueno. No sé. Qué narices. Teníamos que evolucionarlo. Porque él está un premio. Ha estado muy cerquita. Ha estado muy muy cerquita. Si él nos acaba justamente. La cuerda huida. Le ganábamos. Yo creo que le ganábamos. No me acuerdo si estaba el boss. Pero yo creo que. Que le ganábamos. Así que. Creo. No entiendo lo de las cartas negras. La verdad. Creo que. Para como hemos salido nosotros. Para el. Que yo de turno 1. Que se ha marcado nuestro rival. Y tal. Creo que le hemos dado. Bastante batalla. Y aún así. Hemos estado. Muy muy cerquita. De ser capaces de ganar. También es verdad. Que Miraiadon es probablemente. El matcha más complicado. Ya no solo por como hemos arrancado. Sino porque es que todos sus atacantes. Tienen 1 o 0 de retirada. Entonces. Olvídate. Normalmente con 2 speedups. Puedes ganar. Puedes dar que yo. A los subes. Pero aquí es que necesitas. Como 3. Olvídate. Porque no vas a montar 3. Nunca jamás. En la vida. Pero. Bueno. Ha estado chula. Ha estado bien las partidas. Yo el mazo. Me gusta más. De lo que esperaba que me gustara. Que iba a ser muy meme. Y nada. Ojalá que os haya gustado. A vosotros también. Sé que muchos nos habéis pedido. Un mazo de Toxicroak. Honestamente. No sé si lo vamos a grabar. Más que nada. Porque dije. Esto me parece medio jugable. Toxicroak. No sé ni. De qué manera. Puedes. Pensar en ganar una partida con él. Pero bueno. Ya lo iremos viendo. Por haber estado ahí. Nos vemos en siguientes vídeos. Y dadle un like. Si os ha molado. Este que os hemos traído. Bueno. Chao.